¿Cuál es la crítica y autocrítica que tú haces al gobierno actualmente y a la situación que se vive en México? Mira, yo te quiero plantear lo siguiente, yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo es un cambio profundo, no solamente en la sociedad mexicana, sino que estamos viviendo una crisis de fondo en el modelo neoliberal. Entonces, yo estoy convencido de que estamos en un proceso de transición y estos procesos de transición son procesos que suelen arrojar muchos híbridos. Es muy conocida la metáfora de Gramsci que decía que en estos tiempos de transición lo nuevo no se acaba de construir, lo viejo no se acaba de destruir y que en este interregno es donde nacen los monstruos. Entonces, yo estoy convencido de que lo que, de que el neoliberalismo entró en una crisis verdaderamente profunda, que nos llevó ya a una crisis humanitaria severa, que nos llevó incluso a una crisis migratoria histórica, nunca había habido tantas migraciones como las que tenemos hoy en día y que incluso estamos enfrentando un cambio, una crisis ecológica y hasta un cambio climático. No podemos separar la crisis ecológica y el cambio climático de lo que han sido las lógicas extractivistas y voraces de la era neoliberal. Es decir, se recrudeció el saqueo de los recursos naturales de todas las naciones, ¿no? Y esto, por supuesto, que ha tenido un costo ecológico brutal, al punto que estamos en el límite, estamos en riesgo de que el planeta pueda dejar de ser el hábitat natural del ser humano. Entonces, a mí me parece que todo este cambio es, al final de cuentas, un cambio civilizatorio. Pero, por supuesto, que en este cambio, pues, hay, digamos, hay que hacer muchísimas adaptaciones. Es decir, si tú, de la noche a la mañana, buscas enterrar todas las lógicas del modelo neoliberal, te vas a meter en una crisis más grave que la que estás tratando de resolver. Esto es, esto ocurre así en todos los procesos de transición. En todos los procesos de transición hay periodos, hay periodos en los que se, hay un periodo en el que se experimenta mucho, en el que se busca acordar lo nuevo, se busca acordar la salida de lo viejo y se está trabajando constantemente alrededor de hipótesis de qué es lo que nos va a permitir construir lo nuevo. Entonces, mis críticas, la verdad, yo las haría en este terreno. Sin lugar a dudas, a mí me parece que, al final de cuentas, el cambio a grandes rasgos es positivo. Si nosotros tuviéramos que hacer un recuento de qué es lo que ha hecho, pues, digamos, que la cuarta transformación por los mexicanos, veríamos que los logros son muchos y son importantes y son muy fuertes. Entre otras cosas, sí hay un combate, ha habido un combate sistemático a la corrupción y esto ha permitido, pues, hacer ahorros que son verdaderamente importantes. Es decir, si nosotros simplemente revisamos qué es lo que ha hecho el gobierno de México en materia de ahorros con el gobierno, vamos a ver que, pues, híjole, se han ahorrado miles y miles de millones de pesos. Se calcula de manera así muy general que se han ahorrado un billón quinientos mil millones de pesos en gastos innecesarios. Y todas estas cosas han ido básicamente a, este, han ido a programas sociales. Así es. ¿No? Entonces, claro, aquí surgen muchas críticas. Dice, bueno, es que estos programas sociales, al final de cuentas, no dejan de ser, este, programas asistenciales y todo eso. Mira, estos programas sociales han beneficiado por lo menos a 25 millones de hogares y han permitido, entre otras cosas, que se reactive el mercado interno. Cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo y eso es lo que ha permitido, este, vamos, lo que ha permitido que por primera vez en décadas México no tenga una devaluación ni tenga crisis económicas así salvajes como las que hubo en las últimas décadas. Yo estoy convencido, por lo demás, que, este, se está buscando, se están buscando recuperar cosas que son muy elementales. Se está buscando, por ejemplo, recuperar lo que es la soberanía territorial y prueba de eso es, por ejemplo, lo que se está haciendo en materia de soberanía energética y prueba de eso también es lo que se está haciendo para quitarle a las mineras las concesiones que se les dieron en tiempos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Entonces, yo creo que los esfuerzos en ese sentido son importantes y, por supuesto, es decir, hay toda una serie de esfuerzos que se están haciendo en términos, por ejemplo, de salud que son muy importantes. Por primera vez se busca reestablecer lo que es un sistema nacional de salud y ese permitió enfrentar la pandemia del COVID, permitió que México comprara vacunas en el extranjero, permitió que México hiciera una enorme reconversión hospitalaria y que hiciera una contratación histórica de médicos y de enfermeras y esto es lo que ha permitido que hoy en día México sea uno de los países más vacunados de América Latina. Entonces, mira, por supuesto que hay muchas críticas que se pueden hacer, es decir, a mí no me gusta de repente cómo se han tocado algunos temas, sobre todo que tienen que ver con la comunidad cultural, artística, etcétera, y sin embargo, el balance me parece muy positivo. Yo creo que en ese sentido es tan importante ver que los procesos son dinámicos. cuando se gesta un cambio, pues habitualmente uno lo tiende a ver en estática, pero cuando ya lo pones en marcha, pues se van dando todo este tipo de situaciones que obviamente yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, cualquiera que haga muchas cosas en el mundo atendiendo a cosas positivas, pues siempre es criticado por qué hace, y el que no hace, pues porque no hace. Sí, claro. Además hay que, fíjate, entre las cosas que se están haciendo y que sí hay que destacar, es que se está haciendo un proyecto de reforestación que es verdaderamente muy importante, ¿no? Es decir, se está, es posiblemente el proyecto de reforestación más importante del planeta, el día de hoy. Es decir, por supuesto que hay muchas cosas que criticar, pero yo quiero decirte que de eso se encarga siempre la prensa de la oposición. Esa siempre manda materiales y te dice, mira, y esto no me gustó y tal y tal y tal. Lo que es increíble es lo poco que se ha difundido, lo poco que se han difundido las buenas acciones de este gobierno, incluso en nuestro país, ¿no? Entonces, y además yo quiero recalcar que hay toda una serie, que hay una estrategia que es global y que se ha aplicado en todos los países que se han buscado salir de la esfera neoliberal y que es una estrategia que pasa por una campaña de mentiras y de descrédito que es verdaderamente muy agresiva. Entonces, este, pues yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado de no sumarnos a esta campaña de descrédito. Claro. Sí. Sí, hay que estar bien parado con un buen centro de gravedad sobre lo que va escuchando uno porque es tanta la desestructuración, tantas las versiones que te dan que de pronto la gente no tiene ningún parámetro para medir en un estado de indefensión, ¿no? Entonces, si no, uno va puntualizando cosas, ¿no? Y se suma al golpeteo con mucha facilidad. Yo veo, te digo, en todo este sistema nacional de salud que estás mencionando, bueno, el trato, la eficacia que ha habido en todo este programa de vacunación es impresionante, ¿no? Así es. Yo fui hoy a la tercera dosis para los chamacos de la tercera, los jóvenes de la tercera. Los juancitos, los niños. Y te juro que había más de 1.500 personas. Fácil, ¿eh? Sí. Y bueno, en menos de una hora, con un trato como esta, como las anteriores, que no solamente te lo digo yo, lo he escuchado de cientos de personas. O sea, ha sido un logro total, ¿no? Sí. En beneficio de la población, pues, en beneficio de la mayoría, ¿no? Sí. Mira, lo que es increíble es que los logros son enormes y que los logros no, y que los logros como que pasan a un segundo plano dentro de esta campaña de odio y de descrédito, ¿no? Si, por ejemplo, el primer trimestre del 2021, México hizo un pago histórico a su deuda externa por 4.000 millones de dólares, ¿no? Perdón, esto, pues, no es, no es tan común. México se ha convertido en uno de los 10 países del mundo con mayor atracción de inversión extranjera. México no ha contratado deuda. Claro. Y todo el mundo te dirá, habrá quien te diga, bueno, pero es que esas son, al final de cuentas, las medidas macroeconómicas que básicamente le sirven a la economía global, sí y no. Es decir, también entiendes que ha subido el salario mínimo de manera histórica, como no había subido en 30 años. Hay programas de construcción de carreteras en el campo, hay programas de, se está construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, se está construyendo el Tren Maya. No, es que el Tren Maya es un ecocidio. No es un ecocidio, es un proyecto de inversión social grande que está cuidado. Este, solo, de todo el Tren Maya, el único tendido que no existe, solo el 25% del tendido del Tren Maya que está proyectado, no ha impactado ya el ambiente. Es decir, ya está ese tendido, eso ya está hecho casi, ¿no? El 75% está hecho. Entonces, bueno, es decir, realmente, tenemos por primera vez un gobierno que procura a la gente, ¿no? Que sí se preocupa por las mayorías. Y sí, es muy chistoso porque la gente nos dice, bueno, pero hazle críticas, tú siempre has sido un crítico, ¿por qué no le estás haciendo? No, por supuesto. Es decir, ser crítico implica, entre otras cosas, tener una visión general del mundo. Es decir, si yo criticaba al neoliberalismo, no es porque me cayeran mal los señores que estaban ahí. Al contrario, con mucha frecuencia, hasta bien me podían caer. Lo que no me gustaba eran las políticas que seguían. Congelaban salarios, contrataban deudas sin consultar a la gente, reprimían con una facilidad enorme. Aquí tampoco se está reprimiendo. Son muchas las... Los cambios son muchos y son muy importantes. Y están poco valorados. Eso, eso. El otro, el domingo pasado, estuve en una comunidad, recordame el nombre, y es un pilar, uno de los pilares, con un grupo trabajando el tema, y hablaban mucho de reforestación, y la gente mencionó el programa de reforestación del gobierno. Y eso me alegró mucho. Pero también me lleva, bueno, es una comunidad, gente, gente, pero así, sencilla, informada, y eso es tú, esto está muy bien. Yo quería preguntarle más bien, porque, a ver, muchas veces de los procesos sociales, cuando se encabezan, como este de Andrés Manuel, y yo, el que lo espera a Boric en Chile también, estos son procesos complejos, y a veces requieren mucho apoyo de la base social. Así es. Y es una tarea compleja también, capacitar, formar, informar, comunicar, eso, ¿cómo lo preparan ustedes? Porque eso, digamos, que yo estoy, digamos, no soy mexicano, pero me cae muy bien Andrés Manuel, y toda la propuesta. Nosotros la seguimos, con las dificultades del caso. Pero, ¿cómo se preparan para, digamos, ahora que mencionaba Gramsci también, el tema de implicar a la población en los procesos sociales y transformadores tan grandes como que ustedes han iniciado? Eso es un poquito. Mira, pues, la pregunta es muy bonita, y quiero decirte que aquí nuestro compañero Víctor Manuel formó parte de estos intentos desde el principio, vamos, formó parte de estos esfuerzos de formación política masiva. Mira, se puede decir a grandes rasgos que las élites suelen organizarse alrededor de negocios, las élites, sobre todo las élites neoliberales, suelen organizarse alrededor de negocios, haciendo negocios, así es como se organizan ellos. En cambio, los pueblos en todo el planeta se organizan alrededor de tejidos de confianza. Y entonces, lo que buscamos hacer, y lo hicimos de veras con muchas ganas, es decir, Víctor Manuel es testigo de esto, él estuvo en esto y con él estábamos cientos, si no es que miles de gente trabajando en eso. Entonces, lo que buscamos hacer es un tejido social informado, un tejido de confianza, pero alrededor de información. Alrededor, y esto por supuesto que te implica elevar el nivel de conciencia pues de miles y miles de gentes, ¿no? Yo estoy convencido de que las grandes transformaciones de los últimos 300 años se han dado cuando se logra establecer un tejido de confianza, un tejido social de gente que se tiene confianza y que está informada. No hubiera sido concebible la Revolución Francesa sin la existencia de los círculos de estudio mazónicos. No quiero decirte que todos los mazónicos fueran revolucionarios, eso no es cierto. Eso no es así, pero es un hecho que era el único espacio que existía para la reflexión y para la divulgación de las ideas. Y lo usaron. Entonces, si tú haces un recuento de quiénes son los que hicieron el ciclo de las revoluciones atlánticas, te vas a dar cuenta que Thomas Paine, Jefferson, George Washington, todos eran mazones. Te vas a dar cuenta que Voltaire, Diderot, Rousseau, Marat, Danton, Robespierre, todos eran mazones. Te vas a dar cuenta que Hidalgo, que Morelos, que Bolívar, todos ellos eran mazones. La segunda revolución... Aquí también en Centroamérica. Aquí en Centroamérica también tenemos el aporte de los mazones. Bolívar era mazón. San Martín era mazón. Todos eran mazones. Y lo mismo ocurre también con el ciclo de la revolución, con el ciclo de lo que en Europa se llamó la primavera de los pueblos y que en América Latina corresponde al ciclo de las revoluciones liberales. En ese ciclo todos eran mazones también y todos estudiaban. Luego, el ciclo de las revoluciones sociales también es posible porque se hacen clubs de lectura socialistas. Es decir, en México la revolución mexicana no la inicia Madero. La revolución mexicana la inician los hermanos Flores Magón con los círculos liberales que echan dar Ponciano Arriaga a principios del siglo XX. ¿Y qué son esos círculos? Pues básicamente son círculos de gente que buscan informar a gente y que hacen tejidos de confianza. Entonces, si tú revisas quiénes son los que echan a andar la revolución mexicana vas a ver que es gente que viene de esos círculos y es gente que está preparada. Entonces, la opción que estamos, es decir, nosotros hablamos en México del tema de la revolución de las conciencias. Pues Víctor Manuel te puede contar cómo echamos a andar aquí el ciclo de la revolución de las conciencias. Eran círculos de estudio chiquititos. Empezamos con pero lo que sí es que se multiplicaron y eran círculos de estudios en los que la gente se informaba y tenía el encargo simplemente de difundir la información. Y entonces así es como se organizó una muy buena parte de la sociedad mexicana y así es y si tú te fijas por ejemplo en Bolivia o en Bolivia tienes un caso increíble porque les dieron un golpe de estado y lo pudieron remontar. En buena medida lo pueden remontar porque tienen estos tienen estos núcleos de ciudadanía informada y lo mismo ocurre con la cámpora en Argentina. ¿Qué es la cámpora en Argentina? Son al final de cuentas grupos de ciudadanía organizada con un tejido de confianza y en la medida ahora el problema con estos grupos es que lo que suele suceder es cuando es que cuando estos grupos llegan al poder cuando triunfa su causa estos grupos tienden a desmovilizarse y entonces lo que tenemos que hacer es buscar mantener el tejido social organizado y movilizado ese es el gran reto y el proyecto nuestra preocupación es mantener la movilización abajo ese es el gran reto no solamente de la cuarta transformación sino de todos los procesos de transformación de América Latina y hay una cosa que hay que decir de estos ciclos progresistas o de estos ciclos revolucionarios estos ciclos revolucionarios tienden a ser muy contagiosos si tú revisas lo que ocurrió en América Latina este en este último ciclo pues es muy claro es decir en 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 Venezuela Hugo Chávez rompe con la es decir gana la presidencia y rompe con las lógicas neoliberales y en los siguientes años surgen gobiernos no te quiero decir que sean gobiernos revolucionarios son gobiernos no neoliberales y son gobiernos de salvación popular en Brasil en Argentina en Uruguay en Ecuador en Bolivia es decir son muy contagiosos estos procesos yo estoy convencido de que en la década siguiente lo que buscaron hacer los grupos de la derecha latinoamérica es echar abajo todos estos procesos revolucionarios y lo hicieron de hecho echaron abajo la presidencia de Andrés Manuel en 2006 que Andrés ganó las elecciones en 2006 entonces echan abajo todos estos procesos y el triunfo de López Obrador en el 2018 un triunfo que ya no pudieron contener reactiva estos procesos en América Latina y ve el mapa latinoamericano hoy en día es decir quién es decir hubo efectivamente se implantaron gobiernos de derecha incluso fascistas en varias en varias naciones latinoamericanas ¿no? es el caso de Brasil con Bolsonaro en fin ¿no? pero si tú revisas lo que está ocurriendo en América Latina prácticamente toda América Latina está virando a la izquierda ganó este el peronismo en Argentina ¿no? sí ganó Perú con un margen muy estrecho para acá ganar Perú ganó Boric en Chile este va a haber elecciones este año en Brasil y en Colombia y en Brasil existen fortísimas posibilidades de que gane Lula y en Colombia es muy probable que gane también Gustavo Petro entonces bueno es un proceso de crecimiento de la izquierda latinoamericana que tiene muy desesperado a este a Mario Vargas Llosa que ya advierte este que estamos a punto de él dice estamos a punto de perder América Latina bueno es decir lo que hay que ver es lo siguiente el modelo neoliberal está en una crisis profunda y fue un modelo hegemónico durante décadas cuando esto ocurre es decir el bloque central hegemónico es el que entra en crisis entonces lo que queda vivo son los extremos y ahí es donde surgen por un lado los proyectos fascistas o muy o ultraderechistas como el de Trump en Estados Unidos como el de Bolsonaro en Brasil y surgen los proyectos izquierdistas y no nos engañemos en Estados Unidos vimos hace unos años como ante la crisis del neoliberalismo Trump agarra una enorme fuerza pero también agarra una enorme fuerza Bernie Sanders y no nos podemos engañar en Estados Unidos el partido demócrata gana en gran medida por esta oleada progresista que ellos no vieron venir y por primera vez en Estados Unidos tú te encuentras con que hay un sector izquierdista que tiene un peso importante en la administración de Biden ¿no? y este y bueno se están haciendo su tarea el mundo es decir el mundo está ante la alternativa de virar hacia una derecha fascista y ultra neoliberal o de virar a una izquierda que es bastante más humanista y que es bastante más respetuosa yo sí prefiero mil veces que gire hacia una izquierda humanista y respetuosa y que le ponga límites a esta ultraderecha fascista y neoliberal porque la ultraderecha fascista y neoliberal lo que anticipa es lo que yo te decía hace un ratito lo que anticipa es básicamente la extinción de la humanidad digo vamos a una cosa es decir es mantener estas lógicas neoliberales que sólo pueden ofrecer trabajo esclavo sobre explotación ecocidio saqueo de los recursos naturales y capitalismo criminal entonces digo ante estas alternativas pues por supuesto que esta opción de la izquierda es un viento refrescante dentro de todo este proceso realmente sí y bueno realmente estás contestando a esa segunda pregunta que yo te quería hacer sobre cómo veis cómo se cómo ve México cómo ve el gobierno la situación en Latinoamérica ahora con el reciente triunfo de Xiomara Castro en Honduras claro importantísimo mira el triunfo de Xiomara Castro en Honduras y el triunfo de Boric son triunfos muy importantes para la izquierda latinoamericana son muy significativos el caso de Honduras es un caso emblemático porque ahí es donde empieza si tú te fijas el contragolpe reaccionario a la oleada revolucionaria latinoamericana esto quiere decir que no lo pudieron parar es decir no se nos es decir perdón esto esto es una reivindicación muy importante de Rafael Zelaya el triunfo de Xiomara Castro reivindica el gobierno de Rafael Zelaya así y no debemos olvidar además que no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo el primer país a nivel mundial el primer país que implantó un régimen abiertamente neoliberal fue el régimen chileno fue la dictadura de Augusto Pinochet y Chile era el gran bastión de la derecha neoliberal en América Latina que ahí haya ganado la izquierda con un margen del 55% es decir perdón con un 55% de los votos es muy significativo es una derrota no solamente política sino que implica también una derrota eh eh epocal de eh de esta derecha chilena que es verdaderamente monstruosa terrible monstruosa se queda corto pues no bueno pero tratemos de no usar calificativos de una derecha que al final de cuentas es muy radical y que y que es muy muy violenta muy violenta pero qué pasa con los pueblos Rafa porque eh acá ha sido impresionante en el año 2000 que haya ganado Fox ¿no? o o en Chile que el el cincuenta y dos por ciento no fue en la primera vuelta no 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 este no votaron no sé si cuarenta el cuarenta y ocho o el cincuenta y dos por ciento ¿no? y en esta segunda vuelta hubo todo un revuelo y una campaña impresionante donde se preguntaba bueno ¿dónde está toda esa gente del dos mil dieciocho ¿no? con todo ese con todo esa ese fenómeno de octubre ¿no? que que nos levantó fuertemente la 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 reacción este a lo social ¿no? y que luego se apagó o lo apagaron pues ¿no? por la pandemia ¿no? mira no es sólo es decir por supuesto que la pandemia juega un papel importante en en la desactivación de las sociedades porque fíjate la izquierda se moviliza la izquierda se organiza alrededor de movilizaciones la izquierda suele tomar las calles si tú remites a una sociedad a sus casas pues no puedes actuar en las calles no le permites actuar en las calles y eso por supuesto que juega un peso importante juega también un peso muy importante el aparato mediático de los países no debemos olvidar que en cada país hay un consorcio mediático que es el que domina la escena pública y el que dicta la agenda de las naciones pues en en Chile es sin lugar a dudas el grupo Mercurio en Argentina es el grupo Clarín y ellos están todo el tiempo insistiendo martillando sus tesis martillando sus proyectos y tienen además hay que decirlo un proyecto de desinformación de la sociedad que está muy estructurado que está muy probado y que pues si es llega a ser muy eficaz en Chile ensayaron todo un proyecto de desinformación a partir de mentiras la campaña mentiras en Chile fue increíble no es decir decían las mentiras brutales después borraban el tweet es decir que dejaban que causara revuelo después borraban el tweet y no pasaba nada es una cosa increíble y también hay que decirlo los aparatos políticos están vigentes en cada uno de nuestros países estaban totalmente aliados al viejo régimen y va a ser muy difícil que desaparezcan si bien entraron en crisis siguen teniendo una fuerza enorme sigue teniendo una fuerza enorme el caso mexicano es muy claro mira tú tenías en México un sistema de partidos que prácticamente hacía imposible la vía electoral entonces es para un gobierno de oposición entonces una cosa bien paradójica porque cerraron todas las otras vías de cambio solo dejaban abierta la vía electoral y la vía electoral la tenían cuidada con tanquetas y con con alambres de púas y con soldados y era imposible entrar ahí entonces fue realmente increíble que Morena pudiera sacar adelante la elección del 2018 no se nos olvide que Morena se funda como asociación política en 2012 por primera vez se le permite actuar como partido en 2014 y en 2018 ganan las elecciones digo es un fenómeno esto no es muy rápido muy rápido esto no es común esto es totalmente atípico estas son las cosas que se pueden hacer si haces un tejido social informado si haces una revolución de las conciencias entonces es decir todas estas reuniones de las que Víctor Manuel fue testigo que nos reuníamos y platicábamos con 30 gente sobre temas de coyuntura etcétera pues tuvieron este efecto en el largo plazo es un trabajo sí perdón perdón yo quisiera es que justo sobre eso era mi tema yo recuerdo mucho esos círculos y eran reuniones por todos lados y efectivamente eran grupos pequeños pero eran un montón muy interesantes y que se fueron multiplicando pero que ha pasado ahora porque ahora o sea eso es como por ahí va mi pregunta o sea cuáles sería o sea cómo se está pensando en fortalecer por ejemplo desde Morena esos procesos o desde o sea que porque ya no sé por lo menos ya no son tan visibles o ya no son tan visibles para mí ni siquiera digo que tenga yo que verlos pero si nos contaras un poco cómo es esta parte de la formación como con miras a este a mantener esto que se está logrando o a darle una continuidad como más profunda no sé cómo plantearlo pero yo sé que además es un tema y que obviamente no es que uno tenga la solución tal vez pero cómo hacer o en qué dirección crees tú que se deba ir y cómo mira estamos haciendo yo ahorita estoy en el Instituto de Formación Política en Morena y estamos haciendo grandes esfuerzos por mantener estos círculos de estudio yo sí quiero decirte que la pandemia nos dio un golpe brutal porque pues muchos de los círculos se nos cayeron en la pandemia ¿no? pero queremos hacer una red nacional de círculos de estudios y hay un montón de gente que se sigue reuniendo por Zoom y que sigue platicando tenemos registrados cerca de 1200 círculos de estudios en todo el país pues son un montón ¿no? pero además en pandemia lo que buscamos son formas alternativas de formación política por ejemplo echamos a andar la Escuela Nacional de Formación Política ahorita te puedes meter en línea si quieres es una escuela que tiene un primer módulo con seis o ocho cursos varía ¿no? y los cursos los dan pues nuestros mejores ponentes están Armando Bartra Enrique Dussel Enrique Semo Felipe Ávila etcétera este Elvira Concheiro Katia Colmenares esos son son proyectos de buen nivel y te quiero decir una cosa el este la Ibero tiene una matrícula de 12 mil estudiantes nosotros tenemos inscritos en este círculo cerca de 22 mil entonces bueno pues estamos estamos buscando las alternativas por supuesto que la pandemia te desmoviliza pero nosotros estamos tratando de que no te desmovilice y queremos echar a andar toda una serie de todos estos círculos tras la este pues en el próximo año al final es decir cuando podamos salir de la pandemia vamos a echarle todas las ganas a eso y estamos haciendo también un trabajo serio e intenso de formación de legisladores y de autoridades municipales el curso de hecho vamos en estos meses pasados le dimos un primer curso a más de dos mil autoridades municipales ¿no? es decir parece poca cosa pero es un esfuerzo muy grande es decir hacer que todos fueran y que todos le entraran y bueno empezamos con cursos pequeños pero ya acordamos que sean cursos de formación permanente entonces y te voy a decir por qué nos centramos en el tema de las autoridades y bueno también tenemos una escuela de formación de buen gobierno es decir por qué ahorita nos estamos enfocando en estos actores por una razón muy sencilla en los procesos de transición uno de los riesgos más grandes que se tienen que tienen los gobiernos que suben ¿no? es el de hacer un mal gobierno esa es la forma más fácil de perder la credibilidad de la ciudadanía y de perder el gobierno entonces lo que hicimos es vamos a darle formación a todos ¿no? aunque sea poquita pero darles es decir es muy distinto que llegue un presidente municipal con un curso de cuatro semanas a que llegue sin nada ¿no? es decir en un curso de cuatro semanas adquiere información básica y adquiere principios básicos entonces estamos haciendo todo esto y por supuesto que queremos fortalecer los círculos de estudios en las regiones en las que Morena acaba de ganar la elección en Sinaloa estamos en eso y hay estados en los que hay un montón de círculos de estudios y hay estados en los que hay poquitos o hay estados en los que hay zonas en las que nos cayeron muchos círculos de estudios pero bueno es decir es parte de lo que ocurre cuando ganas y cuando hay pandemia y aquí se nos juntaron las dos cosas yo tengo otra en Costa Rica lo digo por experiencia municipal a las autoridades se les da un curso hay un instituto de fomento pero y se les capacita en la gestión de los recursos en cómo tomar acuerdos etcétera pero ahora antes de ahora a finales de noviembre hubo un escándalo y hubo la detención de siete alcaldes por corrupción y eso hizo que los diputados salieran corriendo y prohibieran la reelección consecutiva de los alcaldes como una gran medida en medio de la campaña electoral que tenemos ahora en el próximo febrero o sea no hay una vacuna con la corrupción y a mí me yo quería preguntarte eso en el tema de la formación política y la formación de los círculos porque yo sé que crear un contexto puede ayudar pero necesitamos una vacuna con dosis tercera tercera y cuarta dosis para para el tema de la corrupción uno de los problemas graves que se incubaron en nuestros países en la era neoliberal es que creció la corrupción de una manera incontrolada es decir a ver y no es no es broma yo creo que estamos ante un fenómeno que habría que estudiar con mucha seriedad yo recuerdo que en tiempos de José López Portillo se hablaba mucho de corrupción etcétera y se metió a la cárcel por un acto de corrupción a Jorge Díaz Serrano que había sido el presidente del el director general de Pemex resultó después que el acto de corrupción no había sido de él sino de una hermana del presidente y el caso de corrupción es decir este caso escandaloso era por poco más de 10 millones de dólares que es mucho dinero eran 10 millones de dólares pero en cuanto llegó la era neoliberal empezamos a ver casos de corrupción eran verdaderamente increíbles es decir el caso de corrupción de Cabal Peniche con el banco que le privatizaron era de algo así como 2 mil millones de dólares entonces a ver perdón la corrupción es corrupción se trata de un peso se trata de un millón se trata de 10 millones pero cuando tú te encuentras con que la corrupción da un salto de 10 millones a 2 mil millones ahí estás ante un fenómeno distinto por supuesto que hay que castigarlo todo con el agravante de que Cabal Peniche al final de cuentas acabó libre ¿no? y a Díaz Serrano lo metieron a la cárcel ¿no? entonces estás hablando de un cambio brutal en términos cualitativos y cuantitativos en la era neoliberal entonces si tú revisas los casos de corrupción que se dieron en México en la era neoliberal te vas a encontrar con cosas verdaderamente inverosímiles es decir y ojo no se trata de un proceso meramente mexicano no se nos olvide que el Fobaproa tiene su correlato con el corralito de Argentina con los casos de Odebrecht con los casos de Odebrecht son casos increíbles de corrupción son casos brutales de corrupción entonces si fue la corrupción uno de los factores cruciales del neoliberalismo y se expandió por todas partes y combatir al neoliberalismo implica establecer un combate serio y sólido contra la corrupción en todos nuestros países entonces si es decir no hay una vacuna contra la corrupción pero si debe de haber una toma de conciencia es decir son muchas cosas las que se tienen que hacer para acabar con la corrupción entonces una de las cosas que se tienen que hacer es pues se tiene que hacer un trabajo importante de cultura ética se tiene que tener un gobierno que no sea corrupto porque si el gobierno está corrompido bueno por ahí va a pasar todo todos los actos de corrupción pasarán por ahí tenemos que buscar mecanismos de vigilancia que la gente vigile que la gente esté pendiente etcétera 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 es decir son muchas las cosas que tenemos que hacer sin lugar a dudas porque es decir hay por supuesto que temas que es más o menos fácil resolver y que se pueden resolver con cierta velocidad ¿no? por ejemplo aquí en México había un problema de que no había mucho internet en las calles bueno con inversión mínima resulta que México es una de las ciudades con más interconectividad del planeta y es una inversión pequeña ¿no? eso se puede hacer con facilidad pero acabar con la corrupción acabar con digamos la violencia en un país es muy complicado implica cirugía mayor e implica además atender un problema de años yo todavía me encuentro con gente que me dice ¿cómo? tú estás en formación pero ¿dónde están ya los dirigentes que tenemos que haber formado? oye espérate yo tengo tres años en esto formar un agente toma doce o veintitantos es decir esto es un proceso lento ¿no? hay procesos que son lentos y hay procesos que son rápidos estos son procesos lentos pero yo estoy convencido de que siempre será mejor echarlos a trabajar lo antes posible y que también y también estoy convencido de que hay ciertos resultados que se pueden obtener en el corto plazo entonces son cosas que hay todo eso hay que trabajarlo por ejemplo el hecho de que el gobierno esté constantemente combatiendo el gobierno esté poniendo el dedo en actos de corrupción en contratos que son leoninos etcétera por supuesto que ayuda a combatir la corrupción el caso de la corrupción en el sector eléctrico es verdaderamente increíble es decir tenemos firmaron en la era neoliberal estos señores unos contratos en los cuales por ejemplo se establece te voy a poner un ejemplo el ejemplo de uno de los contratos uno de los contratos con unas empresas gaseras había seis contratos de gasoductos que establecían que Comisión Federal de Electricidad debería estar obligada a pagar el gas de esos gasoductos que viniera de esos gasoductos se le entregara o no el gas a Comisión Federal de Electricidad entonces tú dices ¿quién firmó eso? es decir entonces resulta que por ese concepto Comisión Federal de Electricidad está gastando miles de millones de pesos al año ¿no? y en el mediano plazo va a tener que pagar miles de millones de dólares si no se hace la reforma eléctrica pues así va a ser ¿no? entonces es una cosa increíble es decir son contratos que son increíbles ahora ¿cómo te explicas que han firmado esos contratos? porque los señores que firmaron esos contratos después se fueron a trabajar para las empresas que fueron beneficiadas con esos contratos son las famosas puertas giratorias que son un escándalo en España y que también son un escándalo en México son un escándalo en todo el mundo pero son parte de estas lógicas neoliberales en los cuales se había borrado totalmente la distinción entre el sector público y el sector privado ¿no? y el sector público estaba ahí para hacer y para facilitar los negocios del sector privado es una es una locura y eso es lo que se está tratando de corregir yo tengo clarísimo que va a tomar tiempo y que no va a ser fácil sí no se ve fácil Rafa perdón Lourdes ¿quieres hablar? no no nada más una hora sí que yo otra vez preguntando pero con la misma idea ¿cómo has sentido tú la respuesta de los jóvenes? yo recuerdo que en esos círculos muchísimos eran jóvenes claro que ya han pasado también algunos años ya no son tan jóvenes pero bueno el tema es si hay si tú sientes pues en este trabajo que vas haciendo de formación política si hay una respuesta de participativa realmente significativa de los jóvenes o no la hay o cómo se está tratando de llegar a ellos un poco no sí la hay sí nos encontramos con muchos jóvenes que se meten y que discuten y que debaten y todo eso ahora ahorita nos vamos a encontrar con un problema que es muy serio que es que en las universidades estar a las universidades está regresando un grupo importante de intelectuales de derecha porque salieron del gobierno y a dónde se van a trabajar se van a trabajar las universidades entonces tenemos ese problema que ya está pasando sí claro por supuesto por supuesto eso es un hecho y lo ves en el SIDE en estos movimientos ahí está muy claro entonces a pesar de eso sí nos encontramos con que hay un montón de jóvenes que están metidísimos en esto y pues bueno obviamente es nuestra materia prima porque muchos de estos jóvenes que ustedes vieron en aquellos círculos de estudios sí hoy están trabajando como servidores de la nación y algunos hasta funcionarios son sí de hecho pues de ahí salieron sí conocemos varios amigos sí Rafa yo tengo una última pregunta en lo que a mí respecta y es ¿cómo ves el papel de primero de México hacia Latinoamérica ¿se podrá recuperar el papel que tuvo en su momento en la diplomacia en ser un referente ahora con con estas medidas que que AMLO que López Obrador está tomando por ejemplo como esta esta campaña de solidaridad con el gobierno peruano ¿no? de de Pedro Castro ¿no? que que me parece que es Castillo ¿no? Pedro Castillo perdón de de Castillo ¿no? de Pedro Castillo ¿no? que que obviamente se ve se ve pues otra vez esa ese pilar que que ha sido nuestro país hacia Latinoamérica ¿no? y luego hacia adentro ¿no? perdón y luego hacia adentro ¿no? ¿cómo ves México ¿no? con ese avance del narcotráfico en los municipios nosotros estamos haciendo trabajo municipal y que luego ya en otro momento te lo te lo haré saber y y a invitarte ¿no? en en municipios donde ha ganado por ejemplo Morena ¿no? eh y que ves el avance del narcotráfico que de puta este para dónde te haces ¿no? y y vemos a los mismos gobernantes ¿no? el mismo cabildo ¿no? dentro de un municipio pues maniatado maniatado por los narcos ¿no? este ¿cómo ves ese futuro para adentro y para afuera en el país con el tema de las mineras también ¿no? acá en este país ¿no? mira el tema del narcotráfico es un tema muy delicado porque el problema del narcotráfico es que sigue siendo el gran negocio de nuestros tiempos es decir nada es tan rentable como invertir en cocaína ni siquiera invertir en las acciones de punta de la bolsa de valores de Nueva York te da tantos dividendos como los que da invertir en cocaína entonces yo sí creo que tenemos que hacer tiene que haber un combate integral al narcotráfico y esto es uno y esta es una de las herencias siniestras de la era neoliberal es decir tenemos que recordar que México tenía una relación con el narcotráfico hasta la década de los ochentas y a partir de la llegada del neoliberalismo esta relación cambió el narcotráfico se privatizó y se convirtió en una industria y creció de manera exponencial entonces terminar con esto va a ser muy complicado y lo advertimos cuando Felipe Calderón echó a andar esto dijimos es que van a meter a México en una dinámica en un círculo vicioso del cual va a ser muy difícil salir y va a ser un círculo de violencia todo lo que dijimos que iba a ocurrir ocurrió absolutamente todo y también sabemos que es difícil detener estos procesos entonces se necesita por supuesto un combate integral al narcotráfico yo creo que se están tomando medidas para esto es decir por primera vez te voy a decir una cosa horrible pero el otro día me encontré con una noticia que me llamó mucho la atención resulta que por ejemplo en Guerrero para el para el crimen organizado de repente resulta más rentable sembrar agave que sembrar amapola es decir en algunas regiones entonces bueno es decir eso aunque parezca un eso quiere decir que algo está cambiando eso quiere decir que si existen rutas para acabar con el narcotráfico va a ser muy difícil acabar con el narco mientras el narco sea se mantenga como una negocio ilícito como un negocio criminal y mientras Estados Unidos siga siendo al mismo tiempo el policía del mundo y el principal consumidor ahí tenemos un problema de fondo ¿no? y eso y el principal proveedor de armas ¿no? de México pues ahí hay un problema que es muy grave ¿no? entonces sí se tiene que hacer ese combate al narcotráfico de manera integral y hay que entender que esto es un trabajo es una cosa que va a costar años de esfuerzo y que y que el proceso pues va a ser doloroso y complicado espero que no sea lento pero sí va a ser doloroso y complicado y creo yo este creo yo que el narcotráfico sigue siendo una de las grandes herramientas del imperio norteamericano para meterse y para implantar sus lógicas y para impulsar los aspectos más sucios de su política económica en toda América Latina eso es lo que hacen con el narcotráfico ¿no? y bueno yo sí creo que México está ahora bien de ahí a concluir como dice la derecha que López Obrador ha pactado con el narco porque saludó a la mamá del Chapo Guzmán hay un abismo ¿no? eso es otra historia eso es una narrativa que le sirve muy bien a ellos pero que no tiene nada que ver con la realidad tal como la vivimos nosotros ¿no? y yo sí creo que México está planteando es decir el gobierno de López Obrador está replanteando la relación su relación con América Latina y está replanteando también la relación de México y América Latina con los Estados Unidos hay que revisar y aquí yo les propongo que revisen un texto que fue muy importante que es el discurso de Bolívar y que revisen también la intervención que hizo en este congreso de los países de América Latina ¿no? de los Estados de América Latina es decir hay un replanteamiento muy interesante de la relación que podemos tener los países del continente entre nosotros y este bueno si se necesita eso por supuesto que se necesita revisar ¿no? y yo sí creo yo sí creo que lo que tenemos que cuidar mucho en estos tiempos es que tenemos que cerrarle el paso a lo que queda del neoliberalismo y tenemos es decir Andrés fíjate y tenemos que entender que este es un proceso también lento y que va a ser muy complicado cuando Andrés dijo este ya dio por muerto al neoliberalismo en México lo que en realidad dijo es este gobierno mi gobierno ya no asume las políticas ya no hace suya las políticas neoliberales pero el neoliberalismo pues está vivo en todo el planeta ¿no? el neoliberalismo sigue siendo una fuerza muy importante a nivel global entonces esto es lo que tenemos que enfrentar ¿qué implica acabar erradicar el neoliberalismo? implica hacer en primer lugar que los estados que cada estado vuelva a funcionar para lo que fue creado el estado mexicano sirva para defender los intereses de los mexicanos no los de las multinacionales extranjeras que el estado costarricense sirva para defender los intereses de los costarricenses que los estados en fin que el estado sea entre otras cosas la primera línea de defensa de los pueblos esa es la primera tarea que debemos conquistar y claro pues no está fácil echar a andar esto porque el el peso que tienen los neoliberales y las armas que tienen los neoliberales siguen siendo enormes hay un viejo refrán mexicano que reza que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece hoy en día el neoliberalismo tiene mucha más fuerza no siendo gobierno en México que la que tenía en 1980 antes de instalarse como gobierno entonces el neoliberalismo sigue siendo poderosísimo y va a tomar tiempo echar abajo las lógicas y el sentido común que implantó en un sector muy importante de la población todavía nos encontramos aún entre los candidatos de Morena gente que dice no claro lo importante es el individuo no la sociedad no perdón tenemos que entender que la sociedad que el individuo forma parte de la sociedad y que los intereses de la suma de los individuos no equivale al interés al interés general de la sociedad entonces todo eso lo tenemos que trabajar y va a tomar mucho tiempo estamos preparados Rafa para una situación como la que ya se empieza a prever con con López Obrador que sal saldrá del gobierno hay gente que está preparada para asumir las riendas del país provenientes de Morena mira yo creo que hay gente preparada pero yo sí creo que todavía no estamos preparados es decir perdón a ver te lo voy a decir de una manera muy cruda no estamos preparados ni siquiera para hacer lo que estamos haciendo es decir estamos sacando adelante vamos pero el reto histórico es crucial es decir si no hacemos esto la humanidad se puede ir al drenaje o bueno se va a la extinción en cualquier ratito entonces tenemos que irnos preparando a medida que vamos haciendo los cambios yo sí creo que tienen cuadros preparados para hay cuadros preparados para reemplazar Andrés Andrés los ha mencionado pero también creo que la sociedad se tiene que preparar en su conjunto para sacar adelante estas tareas tenemos entre otras cosas que prepararnos para ganar la elección del 2024 tenemos que prepararnos para no tener Andrés ahí al frente tenemos que prepararnos para todo eso una ventaja que tenemos en América Latina con Andrés Manuel es que nosotros lo vemos como un señor de la política como un latinoamericanista y como decir a nivel de Lula y yo creo que de otros políticos de este nivel y eso es una gran ventaja pero es importante formar más Andrés Manuel y efectivamente más Lulas sí, claro posiblemente sea una generación la que viene como la de Boric de más gente muy joven que los emula y que va más adelante incluso sí, mira es curioso pero en América una de las críticas que se le hace a la izquierda latinoamericana es que suele ser una izquierda caudillista y sí es cierto la izquierda latinoamericana es una izquierda caudillista esto suele darse sobre todo en las sociedades en las cuales la derecha demuele las instituciones democráticas si no hay sindicatos si no hay partidos políticos de izquierda si no hay organizaciones lugares organizaciones populares la confianza se acaba depositando en proyectos de individuos en proyectos individuales eso así suele ocurrir entonces lo que tenemos que hacer entre otras cosas es instalar una izquierda instalar estas instituciones democráticas de la izquierda hacer partidos de izquierda hacer escuelas de formación de la izquierda hacer sindicatos de izquierda organización que haya líderes populares de la izquierda ahora sin lugar a dudas sí de repente te encuentras con dirigentes políticos que hacen época que dices bueno este resuelve un montón de Salvador Allende tal tal yo sí creo que López Obrador es un animal político bien fuera de serie es decir a mí sí es cierto admirable tiene cosas que a mí me sorprenden muchísimo y de repente hace cosas que yo digo bueno yo no estoy de acuerdo pero fíjate a mí me ocurre una cosa muy curiosa con estos dirigentes suele ocurrir que son dirigentes que se la pasan dándole vueltas a los temas y a las preocupaciones y que entonces pues tienen una visión muy avanzada sobre ciertas cosas hace unos años todavía cuando yo no estaba de acuerdo con algo que decía López Obrador y decía ya se equivocó Andrés ahorita mi reflejo es bueno qué es lo que yo no estoy viendo qué está viendo él que yo no estoy viendo cuando él dice una cosa que me suena así rara yo digo a ver generalmente lo que me ocurría antes es que yo estaba en desacuerdo con él y a la larga me he dado cuenta que él tenía razón y hoy en día sí trato de ver qué es lo cuando dice una cosa cuando hace una afirmación que a mí me suena rara yo bueno qué es lo que él está viendo lo que yo me pregunto es qué es lo que él está viendo y que yo no estoy viendo y generalmente este digo por supuesto hay cosas en las que sigo sin estar de acuerdo con él pero generalmente me doy cuenta que tiene mucha razón en lo que hace ahora bien lo que tendríamos que hacer es formar a mucha gente este que esté que tenga un alto nivel de formación política darle formación a muchísima gente porque es lo único que nos va a poder permitir reemplazar a estos dirigentes porque son dirigentes históricos no está fácil que se te vuelvan a dar no nacen de un día para el otro entonces hay que trabajarlo son procesos que hay que trabajar y eso por supuesto que toma tiempo estamos alguna pregunta más este Rafael Lourdes yo estoy súper agradecido con estas palabras no al contrario al contrario es un gusto estar con ustedes